Amparados, que son edificaciones móviles que no generan un impacto en el bosque de la primavera, empresarios comenzaron la instalación de hoteles tipo campamento de lujo dentro del área natural protegida del bosque. Sin embargo, reconoce las autoridades que este tipo de edificaciones por tratarse de servicios de alojamiento deben contar con un plan de emergencias y rutas de evacuación, pero carecen de dictámenes de riesgo por parte de las dependencias responsables. El concepto de glamping, que procede de las palabras glam, lujoso, y camping, acampar, es un nuevo modelo de hospedaje en zonas forestales que afirman genera pocos impactos en las zonas protegidas pues se usan estructuras que no son fijas sino móviles. Dichas estructuras cuentan con plataformas, puentes atirantados, domos geodésicos o jacuzzis que son alimentados por depósitos rellenables. Se han detectado dos campamentos en la zona del bosque, el Encanto Glamping y Conecta Glamping. En ambos hoteles boutique se señala que se revelará la ubicación de los hoteles después de realizar la reservación, antes no. Ambos, según imágenes satelitales, se encuentran dentro del polígono del Bosque de la Primavera. A decir de expertos, estos hoteles generan un impacto medioambiental, a pesar de sus estructuras ligeras. Si la Profepa, en cuanto reciba la queja, en cuanto la reciba, si no hay un estudio de impacto ambiental presentado y no hay un dictamen generado por el gobierno federal, automáticamente tienen que clausurarla, sin duda. Si la obra no está clausurada, si la denuncia del comité es ante la Profepa, obviamente nos dice muchas cosas. Primero, pues que no hay suficiente vigilancia en el bosque, pero igual, ¿qué va a generar eso? Ah, bueno, pues los servicios, el apoyo, las idas, las venidas, otra más, otra más, otra más, como sucedió en Mazamitla, como sucedió en Tapalpa, que de repente una cabaña y al rato las cabañas se están acabando el bosque. La paradoja, la paradoja, ¿no? Cómprate una cabaña en el bosque y ahorita, porque al rato ya no va a haber bosque, va a haber puras cabañas en una zona que fue bosque algún día. Eso es lo que sucede cuando se intervienen ese tipo de áreas, no protegidas, pero con un uso de suelo totalmente irregular y ad libido, o sea, a lo que cada quien quiere, en la anarquía. El bosque de la primera no está ni bien manejado, ni bien vigilado, ni tampoco está teniendo una actividad de mejora continua. Sin embargo, las autoridades municipales reconocen que estas instalaciones tienen un segundo problema, pues a pesar de ofrecer servicios de hospedaje, no cuentan con permiso de protección civil para operar y tampoco con rutas de escape en caso de emergencia, es decir, en caso de un incendio forestal, los huéspedes pudieran quedar atrapados en el siniestro. Entonces es algo que estamos trabajando para tratar de buscar justamente salidas. Evidentemente la gente va a visitar estos sitios y no le va a interesar si hay o no. Si está la oferta comercial disponible, van a buscar, lo que queremos es con la vigilancia que implementamos, tanto con Comisaría General de Seguridad Pública, tanto con nosotros, en coordinación con SEMADEDO, PDE de Bosque de la Primavera y CONAFOR, pues de alguna manera responder de manera ágil. Las autoridades reconocieron que estos centros de glamping no cuentan con rutas de escape en caso de incendio forestal. Las autoridades señalaron que realizarán operativos para detectar estos establecimientos y sus licencias de operación dentro del Bosque de la Primavera. Héctor Escamilla, Meganoticias.